Él se empezó a dar cuenta a los 50 años, él mismo notó que se le empezaron a olvidar cosas, que no reconocía a las personas, entonces fue un proceso muy largo de llevarlo con muchos médicos para dar con qué exactamente era. Y sobre los cuidados, yo creo que cada persona con Alzheimer es diferente, pero requiere que la persona que lo cuida esté ahí siempre, eso es yo creo la parte más difícil para mi mamá sobre todo y para nosotros que somos los hijos, cuando podemos lo cuidamos, pero yo creo que a ella o la persona en este caso que se le recarga más, es la parte más difícil de dar esos descansos a esas personas. ¿Este tipo de actividades en qué vienen a colaborarles ustedes que cuidan a este tipo de personas? Bueno, sobre todo apoyarnos con nueva información que haya y nuevas actividades que podamos hacer con ellos. Este es el caso de Zayda quien afirma que busca siempre tener información para que puedan atender bien a su padre quien tiene Alzheimer. Ella junto a su madre participaron en la charla gratuita sobre cómo mejorar su comunicación e interacción con aquellos que experimentan demencia, la cual se llevó a cabo en el Complejo Cultural en San Isidro del General. La exposición estuvo a cargo de Katia de Luisa, quien escribió un libro sobre el tema y tiene más de 20 años de experiencia como educadora en demencia. Se acercó a la Biblioteca Pública Municipal con el fin de dar a conocer su libro y de ahí surgió la iniciativa de organizar estas charlas. Hace un tiempo, doña Katia nos mostró el interés, el deseo de tener este apoyo de parte de la Biblioteca, de parte del Departamento de Gestión Cultural de la Municipalidad de Pérez Celedón para poder comentar. Ella tenía un proyecto en su mente sobre querer que las personas ayudara a todos aquellos que trabajan, que tratan, que cuidan, que tienen papás, que tienen relación con personas con demencia. Alivianales esa carga. Entonces, bueno, decidimos hacer una charla y fue sorprendente porque al formulario lo llenaron como 30 personas y al momento teníamos 40 y restos en la biblioteca y dijimos, bueno, ya no cabemos. Y la gente decía, queremos más. Entonces, fue alguna experiencia bastante linda. Decidimos entonces hacer una segunda parte de esta charla. La primera era conociendo la demencia en la persona adulta mayor. Y esa segunda parte es cómo mejorar la comunicación. Ya yo sé lo que tiene ese adulto mayor, ahora cómo yo me expreso, cómo yo me dirijo a él, cómo yo lo trato bien para que él se sienta querido, no haga tanta oposición, ¿verdad? Porque las personas con demencia muchas veces se oponen a bañarse, a todos esos procesos de que no quiero comer, de que no quiero hacer eso, de que usted no me manda, de que usted quién es, de que están en mi casa. Entonces, hoy la charla va a ser sobre eso. La experta brindó información importante sobre el tema de la demencia. La demencia siempre es por una enfermedad cognitiva. Entonces, hablo sobre eso, hablo sobre qué causa, las diferentes causas, los síntomas que tienen las personas y también qué puede hacer para mejorar su comunicación y interacción con la persona que tiene demencia. ¿Cómo detecto yo que un familiar o un amigo tiene demencia? Hay varios síntomas porque comienza muy temprano. Por ejemplo, Alzheimer puede ser por 20 años. Los primeros dos o tres años, usted ni da cuenta que la persona tiene. Normalmente, la primera cosa que nota, los primeros síntomas que nota es pérdida de memoria. Es el primero. Después, vienen otros síntomas que no pueden hacer comidas, que no pueden hacer sus actividades diarias. Se pierda en lugares familiares. Hay varios síntomas. ¿Cómo detectar los síntomas de una persona con demencia? Si uno piensa que hay un problema empezando, es importantísimo hablar con un doctor para tener un diagnóstico. Porque hay muchas diferentes demencias. Algunas que no son curables y otras son situaciones que puedo curar. Por ejemplo, el imbalance del tiroides puede curar con medicamentos. Escaso de vitamina B puede curar con inyecciones de vitamina B. Pero hay otras demencias como Alzheimer o Parkinson. Esos son progresivos y no hay cura. Pero hay muchas cosas que uno puede hacer para detener los síntomas. ¿Como por ejemplo? Por ejemplo, dieta. Aquí en Costa Rica la gente encanta el pan blanco. Es el peor, peor, peor para personas con demencia. Azúcar. La gente con demencia encanta el azúcar. Posiblemente no come nada más, pero quiere algo dulce. Esa causa las bajas y altas de las emociones. El azúcar se baja y sube. Entonces el azúcar es una de las peores comidas. También ejercicio. Muchas veces la gente con demencia no quiere salir o no quiere hacer ejercicio. Es importantísimo que si está en el sofá, hace ejercicios sencillos juntos con ellos, como es un juego. Vamos a hacer ejercicios juntos. Yo soy muy gordo hoy, entonces usted me ayuda. Entonces uno necesita tener mucho ánimo para animar a ellos. Usted debe tener el ánimo primero. Y después ellos van contigo. La experta espera seguir brindando este tipo de charlas.